Bienvenidos a mi blog, donde encontrarás ejemplos en Excel con los retos que voy superando para extraer todo el poder a esta excelente herramienta multiusos. Hace diez meses escribí un artículo sobre los mapas de provincias de España en Excel. Entonces, con un mapa coroplético conseguí, por ejemplo, datos de población, de superficie y de densidad de población de las provincias de España. Ahora he retomado este mapa y me he basado en él para hacer un mapa del clima meteorológico en España. Para ello he creado un archivo que se llama Consulta a tiempo a EMT, que si da el aviso habrá que habilitar su edición y en el que hay por cada día desde el 15 de junio, o sea, 52 filas, una por cada provincia. Con los datos del clima en España para ese día. Con el valor máximo de cada provincia, de todas las estaciones meteorológicas de cada provincia. También las rachas de viento y las estaciones meteorológicas donde se ha tomado ese registro climático y la hora en la hora en la que se ha tomado y además la precipitación durante las 24 horas del día y su estación en la que se ha medido esa precipitación. Esto lo he recopilado de la Agencia Estatal de Meteorología Española, AEMET y lo tengo en este archivo ya obtenido desde el 15 de junio al 30 de junio porque me interesó comenzar a tomar registros durante la ola de calor que tuvimos en el mes de junio. Teniendo abierto este archivo, vamos a abrir el archivo con el mapa. Lo he hecho en dos archivos distintos. Aquí hay que habilitar su edición y como se han deshabilitado las condiciones de datos externos, habilitar contenido. Este mapa solo tiene datos de población, de área y de densidad de población. Pero no tiene datos de temperaturas. Atención, fechas sin datos de máximas, por ejemplo. Y sin ningún dato climático. Para ello, en la hoja tiempo tenemos una tabla dinámica. Una tabla dinámica con los datos. Pero esta tabla dinámica se debe actualizar con los datos de una conexión. La conexión es esta. Esta conexión ahora mismo está deshabilitada porque tengo, en revisar en la pestaña de la cinta de opciones, en revisar tengo el protegido libro. Si desprotejo el libro, puedo ver las propiedades. En las propiedades, en definición, vemos el texto del comando, en la sección de texto del comando, vemos dónde está el usuario Pedro Wey, en las descargas, desarrollo prueba, y el archivo se llama consulta-tiempo-amt.pw1.xlsx y trabaja con la tabla historial-tiempo, los datos de la tabla historial-tiempo. Como es correcto, le damos a aceptar y vamos a volver a proteger el libro sin contraseña. Y ahora, en datos, actualizamos todo. Aquí ya se ve que hay datos desde el 15 al 30 de junio. En el mapa, vamos a cerrar las conexiones, en el mapa, vamos a ver un poco mejor esto. El 30 de junio, pinchamos en la escala de tiempos y ya nos salen los datos del mapa. Las temperaturas máximas del 30 de junio. Vamos a ver qué se puede hacer en este mapa. Para ello, vamos a poner el modo de pantalla completa. Vamos a bajar un poco el zoom. Y aquí ya tenemos todos estos datos. Máximas, mínimas, rachas de viento, velocidad máxima del viento, precipitación. Entonces, mientras tenemos el cuadro combinado, el combo box, podemos ir con la flecha hacia abajo del teclado cambiando el dato climático. Por ejemplo, las mínimas máximas, para saber qué noches son las más cálidas, nos dará estos valores para el 30 de junio. En las Islas Baleares, los 23 grados de mínima durante la noche del 30 de junio. Las mínimas, en Huesca, por ejemplo, 2,8 grados. Las rachas de viento, la velocidad máxima y la precipitación. Aquí podemos seleccionar todas las autonomías, con lo que se ve también las Islas Canarias y Ceuta y Medilla. Lo que pasa es que normalmente no nos interesa ver nada más que la península. Para ello, tenemos que filtrar con selección múltiple o con la tecla de control y ir pinchando con el ratón en Ceuta y en Medilla. Y así ya tenemos solo valores de la provincia. Por ejemplo, si queremos ver Aragón, tendremos Aragón. Y aquí, en el top 5 de provincias, en esta tabla, tenemos que solo ha habido precipitación el 30 de junio en Huesca, dentro de Aragón. Si vemos las máximas, por ejemplo, nos salen todas. Si filtramos por todas las provincias, podemos ir viendo lo del top 5 de 5 en 5 provincias, ordenadas por el dato climático, en este caso las temperaturas máximas. En cualquier momento podemos ver una sola provincia, por ejemplo, Barcelona. Y todos estos datos se han transformado y escribiré un artículo en mi blog explicándolos. En un segundo artículo escribiré cómo he conseguido obtener los datos de la AEMET, o sea, de la Agencia Meteorológica Española, gracias a la ETL, Extracción, Transformación y Carga, mediante Power Query. En cualquier caso, podrás descargar estos archivos desde el blog. Muchas gracias por tu atención. En la descripción del vídeo tienes el enlace a mi blog, donde pronto publicaré lo que has visto en este vídeo y podrás descargar una plantilla de ejemplo. Muchas gracias por tu atención y por suscribirte a mi canal. Gracias por ver el vídeo.